Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les enseñaré cómo activar la opción Eliminar chats justo después de enviarlos en Snapchat. Iremos a la aplicación. Aquí iremos al símbolo de mensajes en la parte inferior izquierda. Ahora iremos a la conversación donde queremos hacer esto. Aquí iremos al nombre del perfil. Después iremos a los tres puntos en la parte superior derecha. Ahora iremos a Ajustes de chat. Vamos a presionar donde dice Eliminar chats y activaremos la opción que dice Después de verlos. Vamos a Listo. Y ahora los chats se eliminarán justo después de verlos. Y eso es todo, chicos. Espero que haya sido útil para ustedes. Si les gustó, no olviden dejar un like y suscribirse. Nos vemos en un próximo video.